Bueno, soy el doctor Germán Miranda, soy especialista en cirugía plástica, soy el director de la clínica Santé. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la misión nuestra acá en Santé? Es embellecer tanto hombres como mujeres. Los pacientes, básicamente asesoramos desde la especialidad que yo ejerzo, asesoramos a los pacientes a optar por el mejor tratamiento. Podemos brindar tanto la cobertura en la parte de estética como en la parte de cirugía plástica. Haciendo una evaluación previa, siempre con un control médico estricto de quién les habla. Y bueno, dependiendo de lo que el paciente quiere, de las expectativas que tiene y de las posibilidades, se pueden diagramar tratamientos de estética, tanto para celulitis, para flaxidez, para reducir adiposidades localizadas, como también para hacer tratamientos faciales. Predominantemente, las consultas son mayoritariamente de un 60 o un 70%, vienen chicas, vienen mujeres, en edades que rondan los 20 a los 40 años y después el porcentaje restante corresponden a los hombres. Particularmente, los hombres nos consultan más por tratamientos capilares. Hay bastantes hombres, se está viendo cada vez más hombres, que quieren embellecer su rostro. Con respecto a esta época, digamos que se nos pregunta mucho sobre tratamientos de estética y también para hacer reducciones quirúrgicas. Y bueno, hay muchas pacientes, digamos, que quieren realizarse la cirugía de aumento de mama.